Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más El mensaje de hoy es un corazón que lo busca Necesitamos llamar la atención de Dios con un corazón que lo busca en serio No de guau, no con telegrama, no mientras manejamos O estamos en el Onius, un corazón que en serio Quiera su presencia en su casa, en su vida, en su familia Dios quiere que entiendas Que Él va a estar donde es deseado No es que Él no está en todos lados Él es omnipresente, sino que su presencia va a actuar O se va a manifestar en el lugar donde Realmente es deseado Y para eso necesitamos un corazón que le busque a Dios Que le busque en serio Eso es lo que hizo Por ejemplo, íbamos ya al primer Podríamos irnos dos, tres historias de la Biblia Que grafican un poco todo lo que le quiero decir Es lo que hizo Bartimeo Le conocen a Bartimeo el ciego Bueno, Marcos 10, 46 Marcos 10 El Evangelio de Marcos Es una historia espectacular Muy conocida El ciego Bartimeo recibe la vista Esta historia se repite en Mateo 20 Y en Lucas 18 Pero yo elegí Marcos 10 Porque me parece que grafica más lo que quiero explicarle Pero atiendan lo peculiar De los cuatro evangelios Esta historia está en tres evangelios Hay muy pocas historias Que se repiten en los tres evangelios ¿Por qué se repiten en los tres evangelios? Estamos hablando de cuatro ópticas diferentes Porque cada evangelio lo escribieron ellos Mateo, Lucas, Marcos Me explico Y en tres de los cuatro está esta historia Yo creo que hay un énfasis de parte de Dios Para que entendamos los principios Que en esta historia encontramos Y es así Versículo 46 Entonces vinieron a Jericó Una ciudad muy importante Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Por Jesús Una gran multitud Y una gran multitud salían Bartimeo el Ciego Hijo de Timeo Era una persona conocida Bartimeo No era cualquier ciego Era una persona Que todos lo conocían Como lo que era Un ciego Sabían quién eran sus padres Sabían quién era él Escuchen bien Estaba sentado Estaba sentado junto al camino Mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voz Y a decir Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos le reprendían Para que se callase Jesús deteniéndose Jesús deteniéndose Mandó llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Jesús no te va a llamar Por tecoreí No sé si me explico No te va a llamar De balde Si él te llama No es para chismosear Es por algo Que puede cambiar Tu historia Y la historia de muchos Dice así Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego Le dijo al maestro Que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y Jesús Y seguía A Jesús En el camino Ahí termina la historia Que loco Ahora yo pienso Nomás Jesús viene Un ciego Así habrá venido Y Jesús le dice ¿Qué quieres que haga? Y el tipo No lo ha hecho No lo habrá Hecho la gran Adolfo Porque yo soy muy irónico Muchas veces Jugar fútbol No sé si me explico ¿Verdad? Parece hasta tonta La pregunta que le hace Jesús No, no, no Acá se va a nos odio No sé que te revele el Padre Estoy ciego No sé si me explico Muchas veces Dios hace ese tipo De preguntas obvias Porque quieres saber realmente Si entendiste lo que realmente necesitas No solamente lo que quieres Hay veces que Jesús hace esa pregunta También para Tratar con tu corazón Y puedas confesarle aquello Que hasta muchas veces pedirlo Es hasta humillante Es muy obvio Pero a nosotros Nos cuesta admitir Martimeo estaba desesperado Estaba mendigando Cansado Cansado Cuando apenas escucha Que Jesús estaba de salida ¿Qué quiere decir? Ya hizo todos los milagros Que tenía que haber hecho Eso quiere decir Cuando se fue a Jericó Él ya hizo todos los milagros Dice Ya estaba de salida de Jericó Él dijo Espera un poco Este tipo está pasando cerca mío Y yo sigo ciego ¿Quién es Jesús? ¿Jesús? Bueno ¡Jesús, hijo de David! Ten misericordia de mí Y digo ¡Cállate, Bartimeo! No te das cuenta Que ya hizo lo que tenía que haber hecho Si quería hacerlo contigo Solamente lo hubiera hecho Pero si no me lo está de salida ¡Cállate! No le moleste al maestro ¿Qué? Está loco ¡Jesús, hijo de David! Va, es protocolo Tú no sabes lo que yo estoy viviendo Yo estoy desesperado Yo te pregunto Estamos desesperados Me puse en mis redes sociales Cuando usted es harto De una situación Entonces quiere decir Que algo bueno Ahí empieza el cambio Mientras no esté harto De una situación No va a haber cambio En tu vida ¿Estás harto De vivir lo que vivís? ¿Estás harto De tener esos pecados ocultos? ¿Estás harto De esa situación? Porque vos decís Ya estoy cansado Pero no hay cambios Entonces yo te quiero decir algo ¿En serio estás harto? Porque si estás harto Entonces los cambios vienen Pero mientras te sientas cómodo Ante esa situación No va a cambiar nada Solo cuando estás harto Vas a aclamar De una manera especial Así como Bartimeo Lo hizo con Jesús Él gritó Bartimeo Lo hizo muy fuerte Lo hizo varias veces Aparentemente Jesús Ya había terminado Lo que vino a hacer Porque estaba de salida Pero a Bartimeo No le importó Gritó Gritó Llamó la atención Del maestro Con pasión Con pasión Lo hizo No le importó nada A Jesús Hijo de David Te misericordia de mí Estoy ciego Cállate le decían Entiendan Entiendan a Bartimeo Fue su única oportunidad Su última oportunidad Quizás Estaba pasando por ahí ese día No había operaciones Del ojo No hay Vamos al sirio Libanés San Pablo No había eso La única opción Que tenía Estaba pasando Frente a Él No lo iba a dejar Ir así nomás Ahora te pregunto Hoy a vos Ahora Y estoy seguro Jesús está pasando Por aquí Hoy Imagínense Te pregunto ¿Lo vas a dejar ir? ¿No vas a buscar Llamar su atención? ¿Vas a agarrar Y vas a salir De aquí Lidiando siempre Con lo mismo? Jesús pasa Por tu casa Muchas veces Y dejamos Que Él pase Nomás Y estamos ahí Viviendo Nuestra situación Desesperante Pero parece Que nos quedamos Cómodos Bartimeo logró Que Jesús Se volviera Se dé a vuelta Entre paréntesis Aparentemente Cambia sus planes Inclusive Porque ya estaba de salida Y preguntó Por Él Imagínense Jesús pregunte Por vos Adolfo ¿Qué quiere? Ándale a venir Captó Mi atención Jesús Jesús está pasando Por aquí ¿Estás captando La atención De Él? Tráelo De vuelta A tu casa Tráelo De vuelta A tu vida Pero Hacelo En serio No de una Manera religiosa Necesitamos Un Espíritu Santo En nuestra vida El aceite Cuando mi casa Las puertas Rechinan Cuando están Las cosas Oxidadas Uno derrama Aceite Deja de hacer Ruido la puerta ¿Sí o no? Hay mucha fricción Cuando en un hogar Cuando en una familia Cuando en una casa Hay mucho Grito Cuando hay muchas fricciones ¿Saben qué? Falta aceite Es aceite Que solamente El Espíritu Santo Puede dar Cuando yo me discuto Con mi esposa Hoy cumplo Diez años De matrimonio Mi esposa Sobre una foto Y nosotros Discutimos Usted discuta Cada rato Mi amor Estamos discutiendo Mucho y peleando Y hay un impase ¿Saben lo que es el impase? ¿Verdad? Cuando ni ella Ni yo cedemos Entonces vamos a orar Y como nosotros Entramos en la presencia De Dios Entramos en la presencia De Dios Arrepentido Señor Me arrepiento Y ahí Dios pone ¿Por qué te arrepentido? Porque Ella me puso nerviosa Señor No Dije lo que no dije Y ella escucha Y después ella Y lógicamente Allí empieza a fluir A lo diferente Bueno Terminamos así Bueno Vamos a empezar El segundo round No Ya cambió Ya Porque ponemos aceite Porque queremos Que la presencia De Dios Venga a nuestra casa Esté en nuestro hogar Yo me pregunto ¿Está la presencia De Dios En tu casa? ¿Está la presencia De Dios En tu matrimonio? ¿Está la presencia De Dios Cuando vienen Los problemas Porque los problemas Son inevitables El que te dijo Que no vas a tener Problemas Te mintió Vení a Cristo Nunca vas a tener Problemas Mentiroso La Biblia Habla En el mundo Vas a tener Aflicción Pero Jesús Dice No te preocupes Yo vencí al mundo Subirte a la barca Con Cristo Significa también Mojarte No sé si me explico Pero a pesar De eso Dios te promete Que Él va a estar Contigo En todo momento Te pregunto Nuevamente ¿Está Dios Contigo? ¿Su presencia Te acompaña? ¿O está pasando Nomás por ahí Está de salidita Y vos estás dejando Ah, qué lástima Está salida Sí, está salida Con una multitud Y sus discípulos Ah, qué pena Bartimeo Y sí, bueno Vaya pota No No ¿Cuántas veces Jesús pasa Y nos llama la atención Tipo los Los candidatos Como está hablando Los solteros Hoy acá peligrosos Veinte veces Pasamos enfrente De la que nos gusta A ver si la llamamos ¿Qué? La atención ¿Somos así con Cristo? ¿Buscamos llamar La atención de Él? Porque hasta que no Consigas Que su presencia Habite En tu casa Contigo En vos Va a ser muy complicado Muchas cosas Muy complicado Una de las cosas Que logró Cristo Fue agarrar Y darle la vista Hay gente que no tiene Una visión de futuro Porque Cristo No le devolvió La vista En su vida Ven Una vez Helen Keller Una gran conferencista Cristiana Ciega de nacimiento Le preguntaron ¿Qué es peor Que estar ciega? Un periodista Qué amoroso El periodista ¿Verdad? ¿Y qué le dice ¿Qué le dice ella? Hay lo peor Que estar ciega No tener visión Decía Hay gente Que no tiene visión De futuro ¿Por qué? Porque Cristo No vino A quitarle la ceguera Vive el día a día ¿Qué va a pasar mañana? Bla, 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 bla Trae la presencia De Dios A tu casa Trae la presencia De Dios A tu trabajo A tu vida Si no, no va a pasar nada Quiero enseñarte Un principio Ahora Y vamos Toda Segunda De Reyes 4 8 Al 17 Es una historia Espectacular Vamos A quitar Un principio Importante Segunda De Reyes 8 4 Perdón Segunda De Reyes 4 8 Al 17 Anoten Leo yo Ahora Eliseo Y la Tsunamita Aconteció También Que un día Pasaba Eliseo El profeta Eliseo El gran Profeta Eliseo Por Tsunem Por eso es que se llama La mujer Tsunamita Y había allí Una mujer Importante Digan conmigo Mujer Importante No, era cualquiera Que la invitaba Insistentemente Que comiese Y cuando Él pasaba Por ahí Eliseo Venía a la casa De ella a comer Y ella dijo A su marido Porque esta mujer Estaba casada He aquí ahora Yo entiendo Que este Que siempre Pasa Por nuestra Casa Es varón Del Santo Dios Mi amor Si O sea Este señor Que pasa Siempre Por acá Y que come Con nosotros Ese es un Varón Santo Es un varón De Dios En serio Si Mira lo que Dice acá Yo te ruego Le dice a su marido Que hagamos Un pequeño Aposento De paredes Y pongamos Allí una cama Una mesa Una silla Y un candelero Para que cuando Él viniere A nosotros Se quede en él No solamente Se queda a comer De paso Sino que se queda A habitar Ahí unos días Y aconteció Que un día Vino él Por ahí Y se quedó En aquel Aposento Porque esta mujer Y su marido Le construyeron En el aposento Y ahí durmió Entonces dijo A Yesie Su criado Porque el profeta Dios tenía Su asistente Digámoslo así Llamó A esta Tsunamita Le dice Y cuando la llamó Vino ella Delante de él Y dijo él Entonces a Yesie Dile He aquí Tú has estado Solícita O sea Tú me diste Mucha atención Por nosotros Con todo este esmero ¿Qué quieres Que haga por ti? ¿Necesitas Que hable por ti Al rey O al general De ejército? Escúcheme bien El profeta De Dios Llega a la casa El profeta De Dios No era cualquier Hermano Era el profeta Del rey Los generales A él Se le encuadraban Y ese profeta Pasa por ahí Se queda a dormir Esta mujer Le trata Con su marido Como rey A este hombre Y este hombre Este profeta Dios se levanta Al día siguiente Yo quiero Devolverle el favor No estuvo muy bien Le dice A su hijo Anda llámale Y le llama A la mujer Le dice Gracias por todo Lo que haces Déjame devolverte el favor Querés que hable Con el rey Por vos Querés que hable Con el general Del ejército Por vos ¿Qué querés? Y mira lo que le respondió La mujer Y ella respondió Yo habito En medio de mi pueblo Y él le dijo ¿Qué pues Haremos por ella? ¿Sabes lo que le dijo Yo habito En medio de mi pueblo? Le dijo Yo no necesito De ese favor Se recuerdan Al comienzo Cuando decía Una mujer importante En otras palabras Lo que le dijo El profeta Es hablar con el rey Seros rey Yo hablo con él Cuando quiero Yo soy una mujer Importante acá Con el general De Cristo Si mi amigo Ocasionalmente viene No, no No necesito eso Eso le estaba diciendo Al profeta Y él dijo ¿Qué pues Haremos por ella? Le dijo a su Secretario Y Jesse respondió Escúcheme bien Es aquí Que ella no tiene hijo Y su marido Ya es viejo Dijo entonces Llámala Y él la llamó Y ella se paró A la puerta Y él le dijo El año que viene Por este tiempo Abrazarás un hijo Y ella dijo No señor mío Varón de Dios No hagas burla De tu sierva O sea No te burle nada de mí Hablar con el rey Yo puedo Hablar con el general Yo puedo Dinero yo tengo Soy importante Pero vos me estás diciendo Algo que Todos mis contactos Todos mis recursos No pudieron hacer Que yo sea madre No te burles de mí Porque cuando Dios Te da algo Es algo que normalmente El dinero El poder Los contactos No te pueden dar Cuando es posible Dios te deja tu cargo Él te espera En la frontera mismo De lo imposible Él hace lo imposible Por vos Él no va a hacer lo posible Lo posible lo vas a hacer vos ¿Quieres verle a Dios Actuar? Entonces Deja en sus manos Lo imposible para vos Y este profeta Entendió Que lo que le faltaba A ella Y no le podía dar Su poder Y su importancia Era un hijo Y le dice Te voy a dar un hijo Dentro de un año Vas a estar abrazando En tus manos Tu hijo Ella se asustó Y le dijo No te burles de mí Anda a saber Cuántos le dijeron Lo mismo Pero cuántos farsantes Le habrán dicho lo mismo Pero este no era un farsante Era un hijo de Dios Un profeta del Señor Un verdadero pastor Y dice Mas la mujer concibió Y dio a luz un hijo El año siguiente En el tiempo Que Eliseo Le había dicho Ella la invitaba Insistentemente Dice la Biblia Para que comience con ella Ella sabía Que Eliseo Era un profeta de Dios Un nombre de Dios Y sabía Lo que representaba Tenerlo en su casa Me viene a la cabeza El versículo De Mateo 10 11 al 14 Que dice Si te reciben a ti Lleva paz A ese hogar Y bendícelos Cuando me invitan A un lugar Yo me voy Bendigo Llevo paz Pero eso no es Mi función De pastor Solamente También la tuya Como hijo de Dios Cuando vos Te vas a un lugar Llevas rencilla O lleva paz ¿Cómo tratan A los siervos De Dios? Esta mujer Entendía Este es un hombre De Dios Voy a tratarle Como lo que es Escúcheme bien Ella de alguna manera Estaba forzando Esa bendición Para su casa Ella insistía 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 Muy astuta Ella no solo Lo invita Sino que le hace Una habitación Para que cada vez Que pase Él se quede Allí a dormir Él sabía Que había una habitación Solo para él Era su lugar Yo te digo ahora ¿Cómo llevamos eso A la práctica? ¿Hay una habitación Exclusivamente Para la presencia De Dios En tu casa En tu corazón? Te pregunto Hagamos una habitación Para él Cuando Él pase Cristo pase Se vuelva Y se quede con nosotros Eso es causar Que él vuelva Aprendamos a hacer Volver a Dios En serio A nuestras vidas El profeta Duerme esa noche En esa casa Y al día siguiente Le dice a su criado Si cómo podemos Agradecerle Lo que hacen Por ello ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo puedo hablar Con reyes Puedo hablar Con generales Puedo darte Un hijo ¿Qué quieres? Puedo causar Lo imposible Posible En tu vida Porque fuiste Insistente Puedo hacer Resucitar Y que te embaraces Nuevamente De cosas Que vos pensabas Que eran imposibles ¿Eso puede hacer La presencia De Dios En tu vida? Esta mujer Ya perdió Toda esperanza Cuando el profeta Le dice ¿Qué quieres que haga? Ella ni pensó En un hijo Porque ya le enterró Al potencial hijo Que pudo haber tenido Hay cosas Hay cosas Que vos pensás Que ya te olvidaste Es más Ya te olvidaste Pero si haces Volver a la presencia De Dios En tu casa La hace volver La presencia De Dios En tu corazón Dios te va a mostrar Aquello que ni vos Te acordás más ¿Qué necesitas? Y sólo Él Te lo puede dar Cuando la mujer Le dijo Yo tengo Todos esos contactos Yo tengo Todo eso Yo lo hago De corazón Yo quiero Que un siervo De Dios Estoy aquí Y se fue Le dice el profeta ¿Qué podemos hacer? Vamos a darle un hijo Perfecto Llamarle de vuelta Y ella se fue Ella se olvidó De eso Le hace volver ¿Cuántas cosas Hay que sinceramente Ni te acordás más Intentaste No pudiste Pero ahí están Seguramente En el corazón De Dios Pero vos Ya te diste por vencido O por vencida Pero se hace volver La presencia De Dios En serio Él puede traer A memoria tuya De aquello Que vos pensaste Que ya no estaba Dentro de tus archivos Es más Ahora mismo Yo te digo Y estarás pensando Más Uno estará pensando ¿Qué es aquello Que yo ya me olvide? Yo quiero decirte Trae primero La presencia De Dios Y Él te va a hacer Recordar El resultado De hacer volver A Dios Es que no sólo Calma La tempestad En nuestras vidas Sino que resucita Muchas cosas muertas Matrimonios Relaciones Pasiones Visiones Vuelve a embarazarte De esos sueños De esas metas Esos objetivos Que ni siquiera Ya tenías más Pensado hacer Él hace posible Lo imposible Ella Esta mujer Entendió Esa llave Te pregunto ¿Vos entendés Esa llave? ¿Vos entendés En serio Esa llave? Te voy a contar Una historia rápida Pero vamos A otra historia Primera Corintios Perdón Primera Crónicas 15 1 al 3 Esta es corta Te pegamos Una segunda Samuel 6 11 al 12 Primera Crónicas 15 1 al 3 Porque si no Usó otra historia Van a pensar Que inventé Dice así David trae El arca A Jerusalén 15 Hizo David También casas Para sí En la ciudad De David Y arregló Un lugar Para el arca De Dios Y le levantó Una tienda Ustedes saben Que representa El arca De Dios Su presencia David se fue Porque llegó Llegó a la ciudad Que él conquistó La ciudad David Construyó Para su casa Y construyó Un lugar Especial Para el arca Entonces dijo David El arca De Dios No debe ser Llevada Sino por Los levitas Porque a ellos Le ha elegido Jehová Para que lleven El arca De Jehová Y le sirvan Perpetuamente Y congregó David A todo Israel En Jerusalén Para que pasasen El arca De Jehová A su lugar El cual Le había Preparado Estás preparando Un lugar Para Dios En tu vida En tu familia En tu corazón Cuidado Segunda Samuel 6 11 al 12 Fue así Como el arca Del Señor Permaneció Tres meses En la casa De Odep Edom De Gad Y el Señor Lo bendijo A él Y a toda Su familia El arca Cuando el lugar Se estaba preparando Dejaron en un lugar Afuera de la ciudad Mientras David Preparaba El lugar Donde iba a estar El arca De manera permanente Dejaron en la casa De Odep Edom De Gad Un hombre Se llama Odep Edom Mientras el arca De Dios La presencia De Dios Tuvo en ese hogar Dice que Odep Edom No paraba De prosperar Y no solamente Él Sino toda Su familia No paraba De prosperar Porque la presencia De Dios Estaba ahí Y miren Lo que dice El siguiente versículo En cuanto Le contaron Al rey David Que por causa Del arca El Señor Había bendecido A la familia Odep Edom Y toda su hacienda Estaba prosperando David fue a la casa De Odep Edom Y en medio De la gran Galvaría Trasladó el arca De Dios A la ciudad David De mi rey Si le dijeron Odep Edom Si Rico y poderoso Donde dejamos el arca Si Y a causa del arca Lo que hace Su Su vaca Tiene ese Cistillizo Tienen de repente No para de prosperar Él y su familia En serio Si el arca El tema Bueno ahora mismo Vamos a buscar el arca Vamos a traer al palacio Así yo voy a prosperar Y todo el pueblo Ya el lugar Está preparado Y dice que David Se fue Y trajo La presencia De Dios A la ciudad De David Y a partir de ahí Dice que Todo el pueblo Israel empezaba A prosperar Es como que agarró Y era una vela Aquí abajo Donde se pone El vaso de agua Alumbra Solamente ahí Pero si yo lo pongo Arriba Alumbra mucho más Y mucha gente Más ve La misma cosa El arca Está en una casa En una hacienda Ese lugar Era prosperado Ese lugar Era levantado La familia Edom Era levantada Pero dijo Vamos a traer al palacio A su lugar Preparado para él Y va a bendecir A todos Así fue Bendijo a todos Trae la presencia De Dios A tu casa Urgentemente Si quieres Que Dios Te bendiga Trae la presencia De Dios En tu casa David lo hizo Bartimeo Lo entendió Los discípulos También La mujer Sunamita Lo logró Jacob No se rindió Hasta que no me bendiga No te suelto Le dice a Dios No lo iba a dejar Ahora la pregunta Del millón Es ¿Entendés vos? Lo importante Que es Traer la presencia De Dios En tu hogar En tu vida En tu corazón A muchos Ahora se les estará Revelando ¿Por qué No prospero? ¿Por qué No salen? No estoy hablando De lo económico Estoy hablando De lo familiar Estoy hablando De lo emocional Estoy hablando En cualquier área ¿Qué pasa? Traer la presencia De Dios Pero yo soy cristiano Yo soy creyente ¿Y qué? Les dije hace rato No de una manera Religiosa De una manera real Está la presencia De Dios En tu vida ¿Cuánto tiempo Oras? ¿Cuánto tiempo Lees la palabra? ¿Cuánto tiempo Adoras En lo íntimo? ¿Cuánto le Dedicas A Dios? Tener su momento Especial con Él Una obra Especial con Él Porque si no es así Sos un religioso Discúlpeme Tengo que ser Directo Un lugar especial Un momento especial Dios a través De esta mujer Sunamita Enseña algo Un principio Muy lindo Enseña una clave Ella hizo una habitación Al hombre de Dios Lo hizo volver siempre Y le dio Un lugar especial Tienes un lugar especial Para Dios En tu casa En tu corazón Y no hablo solamente De un lugar físico Sino también En un lugar En algo más importante Que es tu corazón Yo le contaba Yo le contaba una anécdota Cuando yo le conocí Ya que estamos En el décimo aniversario Cuando yo Le di la oportunidad A mi esposa Para ir a conocerle Me recuerdo Es mi pieza de oración En mi habitación En mi habitación En mi habitación de oración Donde mi familia tenemos Mi sala está arriba Me dice Porque ya tenía una casa Alto Una casa grande Y abajo era La primera habitación Era la de oración O sea Todos teníamos que pasar Por ahí Para entrar en la casa Y yo cuando entré Y me hizo esperar Cinco o diez minutos Por ahí Entre paréntesis Ya me dijo Ya cómo iba a ser Nuestra vida A partir de ahí ¿Verdad? Tenía que esperar siempre Sentía algo diferente Lindo Luego una música Así instrumental De fondo Era cristián La música Los versículos La guitarra Una luz tenue Ese era su lugar De oración Me metió ahí Luego como para que Dios Me descubra todo No sé si me explico ¿Verdad? Y yo le dije Qué lindo Sí, acá nosotros Animos a orar ¿Y qué hacemos acá? Si vamos a orar Y yo Dante por eso Quiero pillarte Ahora son tus intenciones No me dijo eso Pero enseguida Pillé la onda Qué lindo ¿Verdad? Yo dije Cuando Tenga mi casa Voy a hacer así Todavía no tengo Mi casa es muy pequeña Entonces ¿Qué hago en este caso? Yo tengo Mi momento especial Tengo una sala Donde están mis libros Y ese es mi lugar especial Lógicamente Allí hacen mis hijos tareas Allí yo escribo Allí a otras cosas Inclusive no sé Almorzamos Porque es una sala Multiuso ¿Verdad? Pero a la hora Que estar con Dios Es mi lugar especial Mi esposa preparó Ponen luces cálidas Nadie entra A una puertita Mi lugar secreto ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Dónde te encontrás Con Dios? Yo sé que hay muchos Muy jóvenes aquí Algunos niños Inclusive Pero ¿Cuál es tu lugar Íntimo? Mi habitación Es el lugar íntimo Yo tengo mi esposa Es mi lugar Mis hijos tienen que saber Que es mi lugar Ellos para entrar A mi pieza golpean A no ser que Pase algo Y tienen que entrar Rápidamente Porque el lugar De papá y mamá ¿Cuál es tu lugar Con Dios? ¿En tu casa Dónde está Ese lugar especial? ¿En tu corazón? ¿Dónde está Ese lugar especial? ¿En tu día? ¿Dónde? ¿Cuándo es tu lugar Especial? ¿Tu momento especial Con Dios? ¿Tenés un momento Especial? ¿Un momento Donde agarras Tu celular Y dejas En otra habitación? No, pero si pasa algo Si pasa algo No te vayan preocupado Van a echar la puerta Y te van a hacer saber Un lugar donde Vos y Dios Están solos Donde su presencia Descansa Donde vos podés ir En esa hora En ese momento Y descargar tu corazón Gritarle Jesús Hijo de David Tener misericordia de mí Por mi matrimonio Señor Por mis hijos Tener misericordia Por mi trabajo Señor Es el lugar Que cuando vos llegas A mí me encanta Mi casa Una casa pequeña Pero no es por el lugar Es por quien están ahí Yo quiero estar Con mis hijos Quiero estar con mi esposa Quiero estar en mi casa A veces que ni le doy pelota A mis hijos Porque con el tema Del home office ¿Verdad? Pero saber que están ahí Gritando y eso Y de repente Yo retarle Me alienta Saber que están cerca No sé si No sé Si entienden ¿Verdad? Hay un lugar Donde muchas veces Seguramente Nos estamos orando Y eso Pero sabemos Que Dios está ahí Y nosotros estamos ahí Y nos sentimos seguros Tener ese lugar Tener ese momento Porque hasta que no hagas Ese lugar En tu corazón O ese lugar Ese momento La presencia de Dios No va a venir Y si la presencia De Dios no llega Nada te sale Es más Y eso pasa Con los pastores Le enseñamos a otros A cómo tener Ese momento especial Cómo tener Ese lugar especial Ellos lo ponen En práctica Y son bendecidos Y muchos pastores Y muchos líderes Viven muchas veces Con luchas Y frustraciones Porque es como Odep Edom Dejamos el arca En la presencia De Dios En la casa De alguien Que cree Que es bendecido Pero no es la casa De Dios Me explico ¿Verdad? Nosotros somos Heraldos Para muchos Pero nosotros No va mal Nosotros agarramos Y damos consejos Matrimoniales No hablo de los pastores Hablo de ustedes Si son líderes A sus amigos Y ustedes No están viviendo El mejor matrimonio Pero sin embargo El otro Aplica el principio Que vos no lo aplicas Y a ellos Le va bien Y después Vos le terminás Diciendo ¿Cómo es lo que vos hiciste? Y te seguís Los consejos Vos me diste Ah, perdón Soy yo Lo que no sigo Mi consejo El famoso Haz lo que yo digo ¿Tenés ese Momento especial Con Dios? Vamos a avanzar Rápido Cosa que Ni pides Él te va a dar Si vuelvas a hacer Volver Él puede hacer Cosas Que ni te Imaginas ¿Cómo hago Que Él vuelva? Buscándolo Todos los días De corazón Jeremías Jeremías 29 13 Dice esto Y no hace falta Que busquen Vamos a ir terminando El grupo de alabanza Quiero que pase Dice Jeremías 29 Busquen de todo corazón Busquen de todo corazón Le estás buscando a Dios De todo corazón ¿En serio? ¿Por qué Dios no me escucha? Te pregunto ¿En serio le buscas? Tenés que buscarle En serio Hay que hacer un lugar Para Él en tu vida Un lugar Un tiempo especial Joel 2 12 al 14 ¿Qué dice? Con este termino Después vamos a orar Vamos a empezar aquí A buscar la presencia De Dios Amén Dice así La misericordia De Jehová Por eso pues ahora Dice Jehová Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Con lloro Y lamento Rajad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertidos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso es Y clemente Tardo para la ira Grande misericordia Y que se duele Del castigo ¿Quién sabe? Dice versículo 14 ¿Quién sabe? Si volverá Se arrepentirá Y dejará bendición Tras de Él Esto es ofrenda Y libación Para Jehová Vuestro Dios ¿Quién sabe? Que si hace volver a Dios Deje bendición En tu hogar ¿Quién sabe? Si al fin Restaura Ese hogar ¿Quién sabe? Si al fin Trae esa sanidad ¿Quién sabe? Si al fin Trae esa propiedad Hace volverla a Dios Tenemos que hacerle Volver a Dios A nuestros hogares Tenemos que hacerle Volverle a Dios En nuestros corazones Esto no es Su mensaje evangelístico Esto es para Los hijos de Dios Y también es Para aquel que no cree Empezá a creer ¿Por qué vivís Lo que vivís? Porque le tenés A Dios lejos Y cuando vos No le tenés A Dios de guardia El enemigo Te va a atacar Háganle volver A Cristo A sus vidas No de una manera Religiosa Prepara un lugar Especial Si puede En tu casa Amén Pero que no sea Un adorno Que sea realmente Un lugar Donde vos vaya Y esté ahí Con Él Y si no tenés El lugar como yo Si es tu casa Pequeña como yo No importa El lugar más importante Es un corazón Humillado Contricto Antes de la presencia De Él Clamale Si me buscan Me encontrarán Cuando me busquen De todo corazón Búsquenlo De todo corazón Las cosas van a pasar Si hacen eso No va a pasar Cristo Las cosas van a pasar En tu vida Porque Cristo va a volver Y la Biblia dice En Jeremías 33 3 Clama a mí Y yo te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Clama Ustedes saben Lo que es el clamor El clamor Es lo que hizo Bartimeo Jesús Hijo de David Ten misericordia A mí Clamor Es lo que hizo Esta mujer Sunamita Insistentemente Le pedía al siervo De Dios Que vaya a su casa Clamor Es lo que hizo David Le construyó Un lugar especial Para traer La arca de Dios El lugar La presencia De Dios A Jerusalén Clamar Es lo que hicieron Los apóstoles Los discípulos Cuando estaban Por ser Ahogados En esa tormenta Dice que Clamaron Ligero a Jesús Jesús No te das cuenta Que morimos Llamaron La atención De Cristo Llamaste La atención De Cristo En serio Si no lo hiciste Hoy empezás Y cuando te dicen Las voces Enemigas Callate No te das cuenta Que no te escucha No te das cuenta Que está de salida Decirle No me importa Seguí clamando Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Tenés misericordia De mi familia Tenés misericordia De mi matrimonio De mi salud Tenés misericordia De mi alma Callate No Voy a seguir Clamando Voy a seguir Buscando Necesito Que la presencia De Dios Venga a mi hogar Se quede a habitar Yo dije una vez Yo no le quiero Más dar la bienvenida Al Espíritu Santo Como vas a decir Eso pastor No porque muchas veces Dicimos bienvenidos Al Espíritu Santo Es porque se fue Y volvió Me explico Yo no quiero Más que se vaya Yo no le doy La bienvenida A mi esposa Todas las mañanas En mi casa Porque ella nunca se fue Ella durmió ahí Yo no le doy La bienvenida A mis hijos Ellos nunca se fueron Ellos habitan ahí Esa es su casa Yo no le quiero Dar la bienvenida A Dios Yo quiero que Él viva ahí En todo caso Que Él me dé La bienvenida Cuando yo voy Y vuelo Pero ni aún Porque me acompaña Su presencia Dice ¿Quién quiere eso En su vida? Que levanten las manos Pero en serio Vio quiere Estás harto Ya de lo que Estás viviendo Yo estoy harto Porque cuando Usted es harto Ahí van a venir Los cambios Mientras no Estés harto Vas a seguir Estando como estás Y yo Un día Donde tenemos Que hartarnos De tenerle a Dios Lejos Siendo hijos Suyos Tenemos la posibilidad De tenerle al lado Nuestro Todo el día Nosotros al lado De Él Sin embargo Nos Con migajas Nos conformamos Siendo que Él tiene banquetes Para nuestras vidas Mis hijos Cuando están en mi casa Hacen lo que quieren Es su casa Ellos abren la ladera Ellos hacen lo que quieren Si no hay Me piden Y si yo sé Que es sano Y le conviene Le compro Para comer Para tomar Son mis hijos No son extraños Cuando viene mi sobrino Que también tienen derecho A muchas cosas Porque son mis hijos También dentro de todo Algunas veces Si se sienten hijos Textualmente ¿Verdad? Pero muchas veces Me piden permiso Tío Y yo le doy Permiso Lógicamente Pero es diferente Dios quiere Que tu casa Sea la suya Quiere que te sirvas Como hijo No como extraño Quiere que tu matrimonio Como pactaste Ante Dios Sea también Con él No que le dejes De lado Él quiere ser parte De la educación De tus hijos Porque son sus hijos Que te dio a vos Para que los cuides Para que los orientes Hasta que llegue el momento Y le reconozcan a él Todo es de él Pero le dejamos a Dios Afuera de todo Y después decimos ¿Por qué nos pasa eso? Porque nunca le tuviste En cuenta a él Yo quiero que hoy En esta noche Mientras oramos Quiero que hagamos Venir la presencia De Dios Primero en nuestros corazones Y nosotros así como Esos soldados Que llevaban el arca Los levitas Que llevaban el arca Nosotros llevemos Después esa presencia A nuestros hogares A nuestros matrimonios Yo veo acá Hombres solos Mujeres solos Ahora están casados Entonces llevamos A la presencia A tu casa A tus hijos A tu padre A tus madres Lleva Que vaya contigo En tu corazón Yo te garantizo Que donde está Dios No falta nada Donde la presencia De Dios está No falta nada Y aunque haya problemas Dios te dice No te preocupes No nos vamos a hundir Yo estoy en el barco Yo estoy en el barco